Neto se hizo pa' romper la discoteca Neto se hizo pa' romper la discoteca Una vez me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story No voy a romper el party con tú a mi nena Llegamos juntos pa' la hora de la cena Todo pesado perdiendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Tienen de cinco los reyes odiando De todas esas pecas no me queda ninguno Tú como a mi locuna Vamos a romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que aprendan Real chicas se quedan los falsos en la puerta Esta noche pa' zafarnos vi a matarla Esta noche en la tele Noche por fin súbele Toda está mirándote Toda te estás muy bella Me sacaste La noche sería paleta Dale paleta Toda la noche entera La vida es una no nos espera Todo se cura cuando pelea Delita abajo bebé sin tema Toda la noche entera Toda la noche entera El party con tú a mi nena Llegamos juntos pa' la hora de la cena Todo pesado perdiendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Tienen de cinco los reyes odiando De todas esas pecas no me queda ninguno Tú como a mi locuna Todos dicen wow wow Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con toda su baby Y yo me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el barco en tu menina Llegamos juntos pa' la hora de la cena Un flow pesado corriendo por las ganas Vamos a partir esta zona Todas están ready para mover el culo Tienen de cinco la rechaza de uno De todas esas pecas no me queda ninguno Tú como a mi locuna La becky La becky Todas las pagues a mi Ey, G2S, Mati DJ